Bienvenidos a MuniDell, un espacio de interaprendizaje virtual entre los miembros de nuestra red. Aquí podrán conocer los trabajos realizados con las agendas locales de competitividad en CACAO, el trabajo de los comités de gestión de las ALC CACAO y la implementación del mecanismo Procompite, principalmente. Además, podrán intercambiar ideas, brindar aportes y hacer consultas online sobre gestión de cadenas de valor, agendas locales de competitividad, Procompite, entre otros temas en relación. Asimismo, podrán acceder a sitios de interés y conocer las actividades que tenemos programadas. Para entrar a nuestro foro web, solo tienes que hacer clic en el botón Ingresar. A continuación, Google te pedirá un usuario y contraseña que tendrás que escribir para acceder al sitio. A continuación se te presentará el sitio web de MuniDell. En la sección Documentos podrás descargar archivos de interés. En la sección Directorio encontrarás los datos de todos los miembros del foro. En la sección Diálogos podrás compartir experiencias con todos los miembros del foro. Y en la sección Actividad reciente del sitio podrás visualizar todas las actualizaciones que se han venido realizando. MuniDell te permite compartir archivos, diálogos, comentarios, fotos y videos. ¿Qué esperas para participar de esta innovadora experiencia? Solo faltas tú. ¿Qué esperas para participar? Gracias.